Los pesos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas sus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte el tonto cuando no vales nada Te vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a ignorar Porque tú ni jamás supiste valorarte Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar por tu amor como este No fue así, se olvida Y nadie sabrá Hazte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú ni jamás supiste valorarte Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar por tu amor como este No fue así, se olvida Y nadie sabrá Y nadie sabrá Hazte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero que quiero que no sé Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Te vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Yo sé que nadie te haga lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría No fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía